Durante tres domingos, en el Centro Salesiano Don Bosco, ubicado en Villaligia, en Pérez Celedón, se realizarán una serie de actividades con el objetivo de celebrar los 200 años de nacimiento de San Juan Bosco. Inicia en este domingo 16 de agosto a las 9 de la mañana con la realización de un rally. Luego, a las 4 de la tarde, habrá una eucaristía, posteriormente un convivio y se concluye el día con un juego de pólvora a las 6 de la tarde. Para el domingo 23 de agosto, a las 4 de la tarde, habrá una eucaristía y a las 6, una cena. Mientras que el domingo 30 de agosto, a las 4 de la tarde, habrá una recital y una hora después, la eucaristía. José Enrique Leiva, de la Asociación de Salesianos Cooperadores de Pérez Celedón, dijo que ya tienen todo listo. En Pérez Celedón, en el Centro San Isidro, pues es una oportunidad que tenemos también para unirnos a las celebraciones en todo el mundo y vamos a realizar tres eventos, tres fines de semana distintos, lo que es el 16 de agosto, que es propiamente los 200 años del nacimiento de Don Bosco. Vamos a hacer un rally a partir de las 8 y 39 de la mañana empezando, un rally con grupos juveniles, con muchachos de todo el cantón, seguido un ambiente familiar, una comida de campo. Estas actividades son abiertas a toda la población que desea asistir. Estamos invitados todos a las eucaristías y son abiertas a todo el público, a lo que es el rally juvenil, sí preferiblemente que nos contacten para poder saber qué cantidad de muchachos vamos a recibir. En cuanto al recital y a la cena también, preferiblemente que llamen a la Casa Salesiana, que nos consulten a través de la página en el Facebook, Centro Don Bosco PZ, y en fin, siempre son abiertas, es una casa de puertas abiertas que se desea que lleguen la gente a preguntar, a ver, y sobre todo que los muchachos sientan que es una casa que los acoge. En el Centro Salesiano Don Bosco, en el Cantón, hay más de 100 jóvenes involucrados en los diferentes grupos. Aproximadamente hay más de 100 muchachos, divididos en diferentes itinerarios de grupos juveniles, de 12 a 15 EPRE, de 15 a 18 EGE, y de 18 para adelante lo que es el programa ESCOGE, que son lo que es un grupo juveniles. Estamos iniciando un proyecto de un oratorio para recibir niños que deseen una forma sana de encontrar consigo mismo, con los demás y con Dios. Y la Asociación de Salesianos Cooperadores, a la cual yo pertenezco, que somos los laicos, que colaboramos con los diferentes proyectos juveniles y educativos de lo que nos puedan disponer y podemos colaborar. Juan Melchor Bosco, o Chiena, más conocido como Don Bosco, nació el 16 de agosto de 1815 y falleció el 31 de enero de 1888. Fue un sacerdote, educador y escritor italiano del siglo XIX. Fundó la Congregación Salesiana, la Asociación de María Auxiliadora, la Asociación de Salesianos Cooperadores, el Boletín Salesiano, el Oratorio Salesiano y el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Fundó la Asociación de Salesianos Cooperadores, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora.